... Indigna, es un animalito que está desesperado adentro de una camioneta. Yo creo que ya el oxígeno adentro también se vuelve más pesado. No se vuelve más pesado. Pero hagan lo que quieran, si yo no estoy ahí, que ustedes me pasen un par de lo que me molesta. ¿Por qué no lo dejo con el otro? ¡Tira la camioneta! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!